A solo unas horas de su estreno, El último rey, el hijo del pueblo promete ser una de las bioseries más controversiales en la historia, pues después de dos días en los que la dinastía Fernández trató de frenar su transmisión a nivel nacional, Televisa Univision mantiene su postura. Ahora, Olga Bornat, autora del libro en que se basa la serie, lamentó que se intente censurar su proyecto periodístico pues se juega con la libertad de expresión. A través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, la periodista argentina rompió el silencio sobre lo que pasa con la serie no autorizada por la familia de Vicente Fernández. Apoyando a la televisora de San Ángel y asegurando que todo se trató de realizar con respeto y admiración al cantante, condenó los juicios de valor que se han emitido a la ligera y que tratan de manchar su credibilidad como escritora. Acabo de llegar a México y con una mezcla de tristeza, enojo y sorpresa. Tomo conocimiento de los comunicados emitidos sobre la emisión de la bioserie, basada en mi libro El último rey, una biografía de Vicente Fernández. Tengo más de 35 años de profesión y 11 libros publicados, y a esta altura de mi vida es inaceptable que se emitan a la ligera juicios de valor que intenten opacar mi credibilidad como periodista, escribió. Olga Bornat continuó mencionando que a pesar de que todo lo realizó con mucho respeto, pues su madre amaba la música ranchera, lamenta la serie de comunicados y acciones jurídicas que dañan gravemente la libertad de expresión, por lo que le parece inadmisible el intento de censura que la familia Fernández trata de realizar. Aparentemente mi libro y la bioserie han detonado una serie de comunicados y acciones jurídicas que, de prevalecer, dañarían gravemente la libertad de expresión, y que debería ser sagrada en una sociedad plural y democrática, y que debería estar fuera de todo debate banal de, marcas o derechos. Me resulta inadmisible lo que está sucediendo y lo siento como un burdo intento de censura previa, expresó. El comunicado, personal, que agregó que existen intereses oscuros, tras los ataques a la bioserie que está inspirada en su también controversial libro, así como su opinión sobre los derechos que los mexicanos tenemos a poder saber la historia de El Charro de Huentitán, finalizó con lo que seguidores del cantante han considerado un primer adelanto de lo que Vicente Fernández, J.R., y su familia estarían por realizar. Finalmente, confieso que me llamó la atención la presencia de un célebre abogado penalista, defensor de personajes políticos controvertidos. Me pregunté, ¿qué hace acá, por ganar un caso más, en su extensa carrera, pretende acaso limitar la libertad de expresión?, finalizó. En las últimas 24 horas Televisa Univisión ha emitido un comunicado donde también dejó ver su postura, pero sobre todo anunció que continuará con su esperado estreno este lunes, 14 de marzo a las 8 y 30 de la tarde por el canal de las estrellas de El Último Rey, El Hijo del Pueblo, bioserie producida por Juan Osorio y protagonizada por Pablo Montero que aparentemente ya no sería proyectada. A nivel nacional por supuesto uso indebido de la marca y nombre del artista, pero no será así. Ante ello, acudimos a publicaciones serias y periodísticas para poder narrar a las audiencias mexicanas con una versión cuidada, pero también real de lo acontecido. Televisa Univisión es respetuosa de la ley y de sus autoridades, pero no ha recibido notificación judicial que prohíba que el día de mañana a las 8 y 30 salga al aire, expresó la empresa de telecomunicaciones. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.